Yo, yo, ay me da hasta pena decirlo Es sin careta, acuérdate que el poque es sin careta Soy muy fan de Selena Soy muy fan de Selena Y la neta Sacaba muchos pasos de Selena Pero pues ya a la hora de estar en el escenario Pues los distorsionaba un poquito Ese de la licuadora pues se me da Todos los pasos de Selena Pero yo trataba de adaptarlos O hacerlos un poquito más chuscos los pasos Imagínate un hombre bailando los pasos de Selena O sea no se ve No es algo muy común Aparte también hace tiempo un amigo De allá de Veracruz El también me enseñó unos pasos ahí medio raros Y pues los metíamos ahí en él A la hora del evento Y sobre todo pues a la gente también le gustaba Para tratar de mover a la gente Y hacerla bailar